Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenos días, criaturas del lado oscuro. En este vídeo vamos a hablar de la red social de lectores y escritores por excelencia. Good Reds! Me habéis oído mencionarla en varias ocasiones, sobre todo en vídeos de reseñas. Y es que Good Reds es una red social muy especial, enfocada a la literatura. Es la comunidad de lectores más popular y activa del mundo. Una de sus grandes funciones es que puedes ver las valoraciones de los libros y lo que la gente opina de ellos de una forma fácil y rápida. Ya que puede ayudarnos mucho con el marketing, con la promoción y con el feedback de los lectores en sus valoraciones. La única pega que puedo ponerle es que está completamente en inglés. Aunque os aseguro que es muy intuitiva y que incluso gente que no maneja bien el idioma, como yo, puede sacarle partir. Como escritor, ¿por qué debo usar Good Reds? Básicamente porque si no estás en Good Reds no existes como escritor para una grandísima parte del público lector. Suena súper fuerte, lo sé, pero es así. Algunos motivos por los que usar esta red social como escritor son porque hay más de un 10% del total de usuarios de lengua hispana. Y es una comunidad que está creciendo muchísimo cada día. Porque también es mucho más fácil destacar en Good Reds que en otras páginas literarias, ya que Good Reds está bastante infravalorada por los escritores hispanohablantes. No le sacan el partido que podrían sacarle. Y eso es muy bueno para los que estamos allí. Otro motivo es porque Amazon compró Good Reds en 2013, por lo que cada libro está enlazado a la red del gigante. No es un mal asunto si alguien quiere saber cómo comprar el libro. Desde Good Reds puede hacerlo. Otro motivo es porque cualquier actualización que hagas tú en tu perfil y demás les va a llegar a tus seguidores por correo electrónico. A menos que desactiven esa casilla. Pero créeme, muy pocos la desactivan. Así que todos los lectores y seguidores que tengas allí estarán al día de tus actualizaciones. Otro motivo muy interesante es porque el contenido puede compartirse muy fácilmente en otras redes sociales. Por lo que cada actualización que hagas puede tener un gran poder expansivo. Y otro motivo que yo considero uno de los más importantes es porque podrás recibir un feedback claro y rápido de tus obras a través de las valoraciones que dejen los lectores. Eso han sido algunos de los motivos por los que es interesante que los escritores usen Good Reds. Ahora, casi todos los escritores somos grandes lectores. Y esta red también piensa en ello. Está muy enfocado a ello. Y también, si sois reseñadores, esto es muy útil. Como lector, ¿por qué debo usar Good Reds? Pues porque es una forma muy rápida y cómoda de tener una organización a la hora de leer, catalogar, puntuar y planificar tus lecturas. Porque, como en cualquier otra red social, puedes conocer de forma fácil a otros lectores con gustos similares a los tuyos. Porque puedes encontrar libros maravillosos que seguramente no encontrarías de otra forma. Porque ayuda a los escritores y a otros lectores a saber los puntos fuertes y flojos de cada libro. Porque puedes enlazar tu cuenta de Good Reds a tu blog o redes y cada actualización que hagas allí se compartirá en ellas. Porque además hay la opción muy chula estéticamente de añadir el widget de estantería con los libros que reseñes, con los libros que quieras leer o con tus favoritos. Esto te va a ayudar a crear una ruta entre cuentas. Y todos sabemos que es más fácil que tus seguidores de una red social puedan seguirte en otro sitio si creas esta ruta entre ellos. Una forma de ganar presencia y crecer en esta red social, ya seas lector o escritor, es comentar y puntuar libros. Y también darle a me gusta a las reseñas, reviews, de otras personas en las fichas de los libros. No solo podéis darle me gusta a una review, sino que también podéis comentar la review y comentarle también a quien haya hecho la reseña lo que opináis vosotros. Es una forma de abrir debate y de conocer gente nueva. Y como he dicho, de crecer en esta red social y de ganar presencia en ella. Antes he mencionado que Good Reds era una buena red social para la promoción de los libros. Pero ¿cómo podemos promocionar nuestra novela? Bueno, hay diversas formas. Por ejemplo, los giveaways. Regalar algún libro mediante sorteo a través de la propia web. Esta opción tiene como objetivo despertar el interés de los lectores por cierto libro. El autor debe rellenar un formulario indicando cuántos libros, cuántos ejemplares desea regalar. Luego Good Reds lo anuncia dentro de una sección que tiene, que es la de libros obsequiados, giveaways. Y los lectores interesados pueden solicitar participar en el sorteo. Este se realiza de manera automática mediante un algoritmo. Y Good Reds se encarga de mandar el listado con las direcciones de los que han ganado al autor. Para que el autor pueda hacerles llegar el libro. Eso sí, la única pega de los sorteos es que no están disponibles para los libros en formato electrónico. Tienen que sortearse libros en formato papel. Y he de decir que una de las cosas que he notado yo en esto de los sorteos, de los giveaways, es que mucha de la gente que participa, si no lo consigue, normalmente se lo marca como que quiere leer el libro. Y eso significa que algunos de ellos, no todos, pero sí algunos, acabarán comprándolo, ya sea en formato papel o en electrónico, para poder leerlo. Y eso significa que los que lo lean y suelan utilizar Good Reds te van a dejar una reseña en Good Reds y seguramente también te la dejen en su blog. Así que es más visibilidad para el escritor. Otra forma de promoción son los eventos. No hay que abusar de esto, pero si se tiene una firma, una presentación, si va a salir un nuevo libro tuyo, úsalos. Es un buen momento para usar un evento. Al hacerlo, este evento aparecerá en el resumen de Good Reds de todos tus seguidores y amigos. Otra opción para darte a conocer y promocionarte como escritor es publicar un relato en Good Reds. ¿Dónde se puede hacer esto? Pues en un apartado llamado Story. Cada día cientos de autores y de fans escriben relatillos y los suben a la sección Creative Writing. Donde allí también puedes tú publicar tus historias e incluso dividirlas por capítulos, irlas subiendo por fascículos y también se puede enriquecerlas con imágenes. Antes de empezar a hacerlo, yo recomiendo que exploreis y curioséis la categoría popular para hacerte una idea aproximada de la exposición que puedes llegar a tener. Y del tipo de historias que tienen más éxito. Otra forma de promoción es el apartado Listopía en Good Reds. Y es que ¿a quién no le gusta hacer listas? O sea, la mayoría de gente que yo conozco que ama los libros o que escribe suele tirar mucho de hacer listas, de hacer listas de cosas. Y por supuesto, las listas de libros son unas de las que no nos pueden faltar. En Good Reds hay miles de listas de libros dentro del apartado Listopía. Mete tu libro en algunas de las listas en las que encaje. En las que encaje, no los metas ahí en todas las listas para hacerte spam porque eso se penaliza. Pero si crees que tu libro de fantasía juvenil con toques de romántica y LGTB puede encajar en una lista de libros LGTB, pues lo metes porque al fin y al cabo tiene ese toque y gente que busque ese tipo de lectura puede encontrarlo. También lo podemos añadir en listas de lecturas fantásticas y cosas así. ¿Entendéis por dónde van? No lo metáis en cualquier parte, pero podéis casarlo en distintas listas. Además, si accedes a las listas puedes ver a otras personas que han comentado o votado. Y de la misma forma también tú puedes crear tu propia lista, promoverla y hacer que otros la voten y la comenten. Otra opción de promoción es el Trivia. Es un apartado donde se pueden responder un montón de preguntas del tipo literatura adicto. Así que como autor puedes plantear tus preguntas sobre tus propios libros. Ahí lo dejo. De manera parecida también se pueden crear encuestas, que también pueden ser referentes a tus propios libros, votarlas, comentarlas y crear contribuciones dentro de ese apartado, ganando así visibilidad. A los lectores y escritores que conozco, después de una maravillosa lista, lo que más les gusta son las frases y citas de libros. En el apartado quotes puedes publicar las citas más chulas o más bonitas, profundas e interesantes de tus propios libros. Haciendo que la gente las conozca y pueda sentir interés. Por supuesto, en Goodread también hay un apartado de preguntas al escritor. Es una forma muy guay de contacto directo con tus lectores. Así que no dudéis en visitar a los autores que os gusten y de preguntarles. Y por supuesto, animar a la gente a que os pregunte. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme sobre algún escrito? Aprovechad para dejármela en Goodread. Otra opción de promoción, aunque esta no es gratis, son los anuncios. El coste de esta opción oscila aproximadamente entre los 50 dólares y los 150. Permite crear un anuncio personalizado y segmentar de manera bastante precisa el público objetivo. Lo que permite asegurarse a quien compre el anuncio de que esos anuncios serán vistos por nuestros lectores potenciales. La única forma de promoción del libro que no se debe hacer, que no es recomendable, que no gusta y que puede hacer incluso que te lleguen a penalizar la cuenta, sería el spam. No spames tu novela en un montón de foros. No spames tu novela recomendándola a cualquiera que se haga tu amigo o seguidor. Y no mandes mensajes constantes para recomendar tu novela y pedir que te la reseñen a todo el mundo. Esas prácticas no gustan a nadie, de verdad. Otras cosas interesantes en Goodread más enfocado al lado del lector son Que se puede hacer las listas de lectura para organizar tus propias lecturas. Que hay un progreso de lectura en el que puedes ir comentando cada página, incluso de lo que vas leyendo. Me gusta mucho usar el progreso de lectura. Yo leo un poquito y luego pongo he avanzado hasta la página 60. Y doy mis opiniones sobre lo que he leído o hago un pequeño resumen de lo que voy leyendo. Todo esto sin dar spoilers y es muy divertido y muy interesante. La gente también te puede comentar y darle a me gusta en esas publicaciones. El progreso de lectura, por cierto en inglés, es currently ready. Y a mí es una de las cosas que como lectora más me gusta. También se puede participar en un reto anual de lectura. Yo lo hago. Te pones una meta de los libros que quieres leer hasta fin de año. Por ejemplo, yo he puesto 40 libros y en este año, como cada lectura que haces la vas señalizando en Goodreads, Goodreads te va contando las lecturas que vas teniendo este año. Y no deja de ser un reto personal, pues como en Anogrimo, pero es muy divertido. Y además puedes ver a otras personas como van añadiendo lecturas a sus retos. Puedes coger sugerencias de lecturas de ellos si algún libro te llama y es muy interesante. Como lector es muy enriquecedor y divertido participar en ese reto. Como he dicho, lo de las quotes, las frases, también es algo que a mí me encanta. Lo de citar frases de libros lo pueden hacer también como lector lo puedes hacer. Diciendo además el libro y el autor para que quede constancia de dónde has sacado la frase. Y es genial porque no deja de ser un método de ayudar a otros autores de promocionarles siempre y cuando te gusta alguna frase de su libro y demás. Eso luego se queda ahí en tu perfil, en un apartadito y mola mucho. Por supuesto, otra cosa muy guay para los lectores es participar en debates y temas de discusión en el apartado Community, en el de los foros. Ahí también se comentan libros con otros autores, con otros lectores. Y yo recomiendo explorar todo el contenido que hay porque hay algunas cosas, algunos foros muy guays. Igual que hemos dicho con los escritores, también está la opción de preguntarle a tus escritores favoritos sobre cosas de sus libros. Y queda reflejado. Tú le preguntas, ellos te contestan y eso aparece en el fin. Y es muy guay poder ver las respuestas y las preguntas de la gente. Mola mucho y es una forma muy cercana de conocer a un escritor, de acercarte a él y de mantener un pequeño contacto con él. Con gente a la que se admira o a la que te ha parecido interesante su libro y quieres saber algo en concreto de ese libro, algún matiz. Las preguntas se pueden hacer a través de la pestaña Community en Ask the Autor. O también directamente entrando en el perfil del propio autor y dejándole la pregunta en el recuadro que aparece de preguntas. Yo llevo ya bastante tiempo en esta red social y cada día me gusta más. De ahí que haya querido hablaros de ella y animaros a usarla. Tanto si solo sois lectores como si también sois escritores. Es que sirve para las dos cosas. Y también quiero hacer hincapié otra vez en la importancia de las valoraciones y de las puntuaciones. Por favor, cuando entréis en Goodread, tanto si sois escritores como lectores, no dejéis de valorar, de puntuar los libros que habéis leído ya. Tanto si la valoración es buena como si es mala. Porque eso ayuda mucho. Ayuda a los autores y ayuda a los posibles lectores. A gente que esté interesada o que quiera saber el libro, a ver qué tal es, si le va a gustar. Si valoráis los libros, la gente va a poder hacerse una idea de qué va el libro, de los puntos fuertes, de los flojos. Y animarse a leerlo o descartarlo de sus lecturas. Es muy útil esas valoraciones, esas puntuaciones. Y de ahí que haga hincapié. Por favor, si tenéis una cuenta de Goodread o si os la hacéis, no dejéis de valorar y de dar vuestra opinión allí. Porque es muy útil para distintas personas. Además de que así os estáis visibilizando en la comunidad, dejando granitos de arena por todas partes. Y si tenéis cuenta de Goodread, también os animo a que me dejéis en los comentarios el enlace a vuestra cuenta para que pueda pasarme por ellos. Y antes de irme, quería recordaros también que en mi Patreon tenéis más vídeos exclusivos para escritores sobre el tema de escribir, publicación, creación de personajes, subgéneros. Y que por tan solo un dólar al mes, que es menos de un euro al mes, podéis acceder a todos esos vídeos y ese contenido. Y por tres dólares al mes ya podéis incluso proponer temas para vídeos y los votaremos entre todos e iremos eligiendo. Además de que tanto si ponéis un dólar como si ponéis tres es una forma de ayudarme. Y yo os lo agradezco en el alma a todos los que colaboráis y participáis en Patreon.